Es sorprendente ver cómo se exponen escenarios irreales por parte de quienes gobernaron por más de 70 años, que en su momento las garantías democráticas eran prácticamente nulas, sólo hay que recordar eso. Ahora bien, no hay plazo que no se cumpla y hoy, 2 de junio de 2024, estamos ante un hecho histórico, porque se recibirán los votos de la elección más grande de la historia.